¡Hola Little Bits! ¿Cómo están? Yo soy Hamamir y el día de hoy tenemos un nuevo review. Y es que seguramente ustedes ya vieron el unboxing que hicimos del Ecoflex y este pequeño aditamento. Y pues si ya lo vieron, ustedes saben que el Ecoflex es un aparatito muy pequeño que te da todo el poder del asistente de Amazon que es Alexa. Y entonces pues si tú quieres saber si te deberías de comprar el Ecoflex para tu casa, quédate al video. Y pues este es el Ecoflex por si no lo han conocido y básicamente es una cajita blanca muy bonita, muy chistosa, que realmente lo único que tienes que hacer para utilizarla es que llegas a tu casa, la sacas de su caja porque en la caja no viene nada más que esto y ¡pum! Lo conectas a la pared, a la corriente y de repente esto se va a iluminar. Se va a iluminar de un color amarillo o naranja y eso te va a indicar que ya lo debes de configurar. Lo único que tienes que irte es a tu celular, tener la aplicación de Alexa instalada y vas a poder hacer la configuración de este aparatito. Lo único que necesitas hacer como configuración es conectarlo a una red Wi-Fi. Y ya que lo tienes configurado con una red Wi-Fi, esta lamparita se va a convertir de naranja a un lindo color azul. Y lo único que vas a poder utilizar de este aparatito es que le vas a decir Alexa. Y cuando digas Alexa, se te va a abrir las puertas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque vas a poderle preguntar lo que tú quieras a Alexa. Por ejemplo, Alexa, ¿qué día es hoy? Y te va a responder. O Alexa, enciende las luces. Si tú tienes luces de estas Hue o inteligentes en tu casa que sean compatibles con Alexa, Alexa las va a poder encender. Y si son de esas que pueden cambiar de colores, pues también pueden hacerlo. Entonces, esta es una pequeña maravilla que cuesta tan solo 500 pesos. En realidad, 499, pero vamos a dejarlo a 500 pesos. Y ahorita tienen un pequeño descuento y entonces está en 400 pesos. Muy importante. Y luego de esto tenemos dos botoncitos. Este botoncito es para que nos ayude. En vez de decirle Alexa, si tú no quieres decir Alexa, bueno, le puedes picar este botoncito y va a ser como si ya le hubieras dicho Alexa y ya vas a poder pedirle algo más. Y el botón de abajo, cuando lo piques, es como si le apagaras los micrófonos a este Ecoflex. Entonces, ya no te va a estar escuchando por si tienes miedo de que te esté espiando nuestro señor Jeff Bezos. Bueno, ya no te va a estar escuchando para nada. Y además, cuando lo pongas, este ledcito se va a poner rojo. Y las dos líneas que tenemos acá abajo es una pequeña bocina. Entonces, sí, sí puedes reproducir música en este aparatito, lo cual no te recomiendo porque no es nada potente. La verdad es que no es su función. Más bien es para tener Alexa y tu asistente en todos lados y de una manera muy fácil. Pero lo mejor es que del lado izquierdo tenemos una entrada auxiliar. Entonces, si tienes una bocina que tiene entrada auxiliar, entonces conectas tu cablecito auxiliar de 3.5, tu plug de 3.5 milímetros, lo conectas ahí y boom, ya puedes conectar. En vez de utilizar la bocinita chiquita, puedes utilizar el aparato que quieras. Y si no, si tú tienes unas bocinas Bluetooth, en mi caso yo estuve probándolas con la UE Boom, que es una bocina muy buena. Por acá abajo les voy a dejar un poquito el link para que puedan ver la review. Véanlo. Y si no, por acá les dejo también el video. Y con esto también el Ecoflex tiene conexión Bluetooth. Entonces, vas a poder conectar de una manera muy sencilla con la aplicación tu Ecoflex, con tu bocina Bluetooth, la que sea. Y listo. Realmente vas a poderle decir, Alexa, reproduce música de Maroon 5. Y boom, de repente ya tu bocina esté donde esté. Si es Bluetooth, te va a estar reproduciendo esa canción. Entonces, realmente es un aparatito muy bueno. Y además, abajo tiene su conexión USB. Y por ahí encontramos que están vendiendo también estos aditamentos. Por ejemplo, esta es una lámpara, la cual se puede estar prendiendo de colores. Entonces, por ejemplo, cuando les había dicho que esta lamparita se ponía en rojo, cuando la muteabas, bueno, esta lamparita también se va a poner en rojo. Pero la puedes poner en el color que tú quieras. Entonces, realmente le puedes decir, Alexa, enciende la luz bleh en color azul. Y entonces se va a poner azul. Entonces, realmente es muy buena. Sobre todo este aparatito juntos. Ya lo puedes poner en el cuarto de tus hijos o de tus papás o de quien quieras. Y vas a tener una luz de noche muy bonita. Además, tiene un sensor de luz. Entonces, si no tienes luz, esta luz se va a prender solita. Y pues, si no quieres que se encienda, pues ya nada más le dices, Alexa, apaga la luz y listo. Bye. Entonces, pues este aparato es un 10 extremo. La verdad es que es muy bueno. Me gustó muchísimo por su precio y por todas las funcionalidades que te da. Yo en lo personal te recomiendo para que lo uses en el cuarto de tus hijos o en un baño. La verdad es que es buenísimo. Y pues, obviamente, este aparatito no lo puedes mojar. No le puedes echar agua. Y lo único que sí es que resistió bastante a la humedad. Me bañé varias veces con él y es lo que utilizaba para poner mi canción y poder berrear con todas mis ganas mientras me bañaba. Entonces, pues, para eso lo utilicé. Entonces, yo fui Jame Mir. Este fue el Eco Flex que se lleva su 10 esote. Y nos vemos la próxima Little Bits. Adiós. Adiós.